Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de ATA. Mi nombre es Luis y hoy te voy a contar cuál es nuestro top 3 de herramientas para el diagnóstico de averías eléctricas. No os preguntáis mucho por accesorios o equipos que os pueden ayudar en las temidas averías de origen eléctrico. Así que llegó el momento, pero antes de contarte no te olvides de darle like, suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que lanzamos cada semana. Ahora sí, empezamos. Ya estamos aquí con los 3 dispositivos que en nuestra opinión son los mejores del mercado para realizar diagnósticos eléctricos. La primera herramienta es el osciloscopio, la segunda es la punta lógica y la tercera es el tester. Y los 3 son del fabricante Autel. Existen otras herramientas y otras marcas en el mercado, pero nuestros técnicos en ATA han elegido estos 3 como los accesorios con mejor relación calidad-precio. Antes de mostrarte cada uno en detalle, quería comentarte que no vas a necesitar tener un equipo de diagnóstico de Autel para usar ninguno de ellos, aunque el osciloscopio sí es compatible con maquinaria de Autel. Y es que el osciloscopio es una herramienta indispensable para hacer diagnósticos más allá de lo que podamos investigar desde el puerto de diagnóstico del propio vehículo. Y Autel lo sabe. Por ello ha creado este equipo que cuenta con 4 canales y que está diseñado específicamente para su uso en automóviles. Como vemos, viene con accesorios creados para trabajar directamente sobre el vehículo, como puede ser el juego de agujas de medición para medir sobre las clemas, los atenuadores, que nos van a permitir trabajar sobre la señal de los inyectores, por ejemplo, o esta pinza inductiva con la que podremos comprobar la señal del circuito secundario de encendido. Y a nivel de software ofrece las funciones indispensables para hacer todo tipo de mediciones eléctricas, como las reglas para poder medir de manera precisa un valor concreto del oscilograma, lectura directa de valores preconfigurados, como pueden ser duty, frecuencia o tensión pico a pico, e incluso podemos usar sus canales matemáticos para mostrar el resultado de combinar las lecturas de dos canales sumándolas o restándolas, por ejemplo. Y además cuenta con funciones avanzadas como este decodificador en línea que nos va a permitir controlar comunicaciones CANBUS o BUSLIN, entre otras. ¿Y qué se necesita para hacerlo funcionar? Pues conectarlo a un PC cualquiera o a un equipo hotel de los que aparecen en esta lista. Además, queremos recordarte que está ligado a una licencia con actualizaciones gratuitas de por vida. Si quieres saber más sobre sus detalles o sobre su uso, te dejo aquí arriba un enlace a la formación que impartimos en las Training Weeks sobre esta indispensable herramienta. Y visto el osciloscopio, vamos con la punta de pruebas. Está compuesta por el propio dispositivo y por estos cables de 4 metros de longitud. Vamos al taller para que veas cómo se usa. Vente conmigo. Antes de nada, se deben conectar las pinzas del extremo de los cables a la batería del vehículo. Ahora ya sabes por qué tienen que ser tan largos. Y una vez conectado, podemos usar el equipo o como herramienta de lectura de magnitudes eléctricas, igual que un multímetro pero con pantalla color, o como instrumento de activación de componentes, con la ayuda de este botón de doble acción. Es doble porque vamos a poder suministrar desde esta punta de la sonda tanto conexión a positivo de batería como conexión directa con su polo negativo. Lo que nos va a permitir alimentar multitud de componentes, además de controlar alimentaciones y masas. Como estás viendo, movernos por las diferentes funciones de lectura o activación solo requiere de dos botones. Y es que este equipo está diseñado para que puedas manejar todo con una sola mano. Y para terminar, te muestro el complemento perfecto para la punta lógica, el tester de diagnóstico. Esta herramienta ofrece las mismas funciones de lectura de magnitudes eléctricas que la punta lógica, lectura de voltajes con una pantalla color y con posibilidad de graficar en el tiempo, asemejándose a un osciloscopio muy muy simplificado, pero sumando la posibilidad de leer intensidad de manera directa, o incluso conectar una pinza amperimétrica externa para graficar curvas de corriente. Y a las capacidades de multímetro podemos añadir, gracias a los accesorios que vienen incluidos con el equipo, funciones de comprobación de alternadores, motores de arranque e incluso de baterías, independientemente del tipo que sean, con la ayuda de estas pinzas. O también podemos usar este conector OBD para transformarlo en un dispositivo de diagnóstico unidireccional, que nos permite leer y borrar averías, además de hacer lectura de valores reales bajo el protocolo OBD. Un todo en uno. Bueno, ¿qué te han parecido? Te quiero hacer una propuesta. Si quieres que dediquemos un vídeo sobre el estudio del uso y las características de alguna de estas tres herramientas, dínoslo en los comentarios y lo grabaremos. Eso sí, elige bien. Ahora sí, me despido hasta la semana que viene. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita. Y si crees que este contenido le puede interesar a algún compañero, compártelo. Me voy, pero te recuerdo que seguimos hablando aquí abajo, en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!